Música Pajarita en el bonito y bonito de Ecuador Y bonito de color Pajarita en el bonito Pajarita en el bonito y de bonito color Y de bonito color Pajarita en el bonito Pero más bonito fuera que me hicieras el favor Me llaman de un regalito para la daña de mi amor Pero más bonito fuera que me hicieras el favor Me llaman de un regalito para la daña de mi amor Pero tírame una rima, tírame un limón Tírame la llave de tu corazón Eres mi venta querida, mi venta la más amada Que te trae malo, no entrega hasta la malogada Pajarita en el bonito y bonito de Ecuador Pajarita en el bonito y bonito para la daña de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!